Vamos a tener en la fiesta de la Ñuque Mapu, vamos a tener la presencia de los tres campeones nacionales, en este caso Ricardo Pucheta, va a estar el Tato Ramos y también va a estar nuestro amigo y compañero Prátula, en este caso el Rafita Prátula. Recibir a la gente que nos visite con diferentes actividades en este caso. Este complejo tiene cancha de tenis, cancha de volei, tiene un lugar para niños, tiene un salón de evento muy importante, con una capacidad para la gente muy importante, por lo tanto garantizamos que si hubiese de alguna manera un mal clima, la actividad se pueda realizar igual en este caso. Tenemos un campo de ginecidad preparado exclusivamente para los caballos, tiene un césped muy parecido a las canchas de polo, en este caso para que no se nos resbalen los animales. En este momento la fiesta se va a hacer a beneficio de bomberos voluntarios de San Patricio del Chañar, todos los años buscamos beneficiar a alguna entidad de la localidad.